El Atlético de Madrid perdió contra el Milan y deberá ganar contra el Porto en Portugal para clasificar. En el Wanda Metropolitano el Atleti recibía al Milan con Ibrahimovic en el banco de suplentes. En un duro partido, al final al minuto 87 Junior Mesías ponía el definitivo 1 a 0. El único alivio del equipo del Cholo fue que el Liverpool le ganó al Porto y puede clasificar en la última fecha. Las posiciones del grupo B quedaron con el Liverpool clasificado y primero con 15 puntos, seguido por el Porto con 5 unidades y más atrás el Milan y el Atlético de Madrid con 4 unidades. Podrá clasificar el Atlético de Madrid o quedará afuera en primera ronda.